Bienvenidos a un momento de motivación. Mi nombre es Ilen Enríquez y es de gran bendición compartir este espacio de tiempo contigo. Nuestra identidad en Cristo como nueva creación nos hace seres inmortales. Nos da vida eterna. El Espíritu Santo mora en nosotros. Una nueva vida comienza a desarrollarse. Nuestro camino es guiado por Dios. Somos hechos justos en Jesús, que significa cosas mejores para nuestras vidas, como gracia inmerecida, libertad de condenación para nosotros los creyentes, un hogar en Cristo en el cielo, al convertirnos parte de la familia de Dios. Como cristianos, vemos una esperanza infinita de que vengan cosas mejores, pero solo en Cristo Jesús. Dios te ama y acá en OVM Radio, OVM TV, compartimos el amor de Dios contigo. Te invito a que nos sigas a través de nuestra comunidad de las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, acá en YouTube, en OVM Radio. Ahora es un buen momento, donde hay mucho más de nuestra programación. Hazle clic a la campanita para más notificaciones del segmento Un Momento de Motivación disponible para ti. Si necesitas que te apoyemos en oración, escríbenos tu petición al siguiente correo electrónico, OVM PrayForMe a gmail.com Déjanos un mensaje para saber de dónde nos ves y escuchas. Me encantaría saludarte en el próximo segmento de Un Momento de Motivación. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en Un Momento de Motivación.